La madrugada de este martes, dos personas a bordo de una motocicleta con arma de juego asaltaron al presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Pedregoso en Pérez Celedón, Diego Madriz. El dirigente se dirigía a su casa habitación con una suma de 25 millones de colones, los cuales pensaba depositarlos este día en una entidad bancaria. De acuerdo con Diego Campos, integrante de la Junta Erectiva y abogado de la agrupación, ya se presentó la denuncia correspondiente. Quien, al llegar a su casa fuera del campo ferial, es intervenido por dos sujetos de motocicleta, los cuales lo encañonan y le sustraen una cantidad importante de dinero, proveniente, lógicamente, de las actividades del campo ferial. Ya se han interpuesto las denuncias respectivas, el organismo de investigación judicial está haciendo las investigaciones, ya se tienen algunas pistas sobre los posibles responsables, pero bueno, eso es parte de lo que le correspondería al Ministerio Público investigar. Fueron dos personas, lo intervinieron muy rápidamente a esas horas de la madrugada, portaban armas de fuego, no es posible identificarlas, o por lo menos no fue posible por el señor Diego Madriz identificarlas, en virtud de que pues llevaba un casco cerrado. ¿El presidente cómo se encuentra? ¿Está bien? ¿Sufrió alguna situación? Bueno, sí tiene algunos golpes en la cabeza, él luego de que fue encañonado, fue golpeado en la cabeza, fue tirado al suelo, y el estado anímico de él, pues está un poco afectado, el nerviosismo que tiene pues es muy grande, y pues recomendación médica pues está en su casa de habitación. Los recursos provienen de las fiestas cívicas que en este momento se están llevando a cabo en la comunidad, que se esperaban depositar este martes. Esto es una suma que ronda los 25 millones de colones, suma que corresponde pues al resultado de las actividades que se desarrollan en el campo ferial, sábado, domingo y propiamente el lunes, no había sido posible depositarlos, en virtud de que pues los bancos han estado cerrados y pues se manejaron en algún dispositivo de seguridad del campo ferial, y ese día pues habían sido sacados por el señor Diego Madriz para ser depositados el día de hoy. Sí, una cantidad cuantiosa, se robaron mediante el asalto de un señor en el sector de Pedregoso, el cual es de la Junta de Desarrollo. Los sujetos en una motocicleta pues lo abordan y le roban esta cantidad de dinero en horas de la madrugada. Don Luis, en este caso, bueno, se da la alerta, me imagino que oficiales de la Fuerza Pública lleguen al sitio. Nosotros mantenemos un monitoreo constante en el lugar, estamos constantemente haciendo recorridos en el sector y en coordinación con los personeros de la asociación. Sin embargo, esto fue en la madrugada, como le comento, y en ese momento pues él se dirigía, la persona que le asaltaron se dirigía a su casa. ¿Se montó algún operativo de búsqueda de esas personas? Claro, eso fue importante, inmediatamente que nos dan la alerta, montamos un operativo en toda la zona, los resultados lamentablemente son infructuosos. ¿Se tiene alguna coordinación con el OIJ, Don Luis? Las personas afectadas pusieron la denuncia en el OIJ, y hay una investigación abierta sobre los hechos sucedidos, el monto sustraído, y las personas que llevaron a cabo el hecho delictivo. Estamos a la espera de que se dé un informe sobre todo lo que sucede. En la Asociación de Desarrollo indican que en lo que respecta al campo ferial, se mantienen todos los dispositivos de seguridad, y terminarán este miércoles. Sí, estas fiestas han traído mucho desarrollo de la comunidad de Pedregoso, para nadie es un secreto, sin embargo, pues se ven manchadas con este asunto. Sin embargo, sí quería decirle a la comunidad en general, que al menos en el campo ferial, las medidas de seguridad se mantienen muy estrictas, hay requisas a la hora de entrar, los que nos han visitado en estas fiestas, en estos tres o cuatro días que llevamos de festejos, han notado las requisas que se hacen a la entrada, se han cumplido las medidas que ha establecido el Ministerio de Salud también al respecto, y dentro del campo ferial, curiosamente, no ha habido ningún altercado durante estos días. Esto, pues, deja ver un trabajo de inteligencia de algunas personas que se han infiltrado, posiblemente al campo ferial, ajenas a la comunidad, y que, pues, han, al final de cuentas, desembocado en este atraco de dinero fuera del campo ferial al señor Diego Maris, que gracias a Dios, pues, en este momento está bien. En el OIJ indican que se mantiene una investigación sobre este asalto.